Si me das el alma, y esa fuente de locura que no ha acabado Esa mirada que observé mirando el mar lloraba El 19 de noviembre me enamoraba Me enamoraba de esa alegría que soñé mientras soñaba Esa alegría vino con la deseada Por fin mi sueño se cumplió con mi noara Digo, tiene lana de su noara y otra vez lo digo Dueña de él no es su mundo, su sueño cumplió Dicen que el amor es la medicina del dolor Que toda mi vida es para ti Y con mi noara vuelvo a sonreír Dueña de mi mundo Que sin mi noara no puedo vivir Dicen que el amor es la medicina del dolor Que toda mi vida es para ti Y con mi noara vuelvo a sonreír Dueña de mi mundo Que sin mi noara no puedo vivir Dicen que el amor es la medicina del dolor Mi noara Tan diferente es su mirada como el agua de la lora Pero noviembre cae siempre en mi muero Esta alegría de los dos El alma ya no llora Ella es el alma Que suele calmar la sed con su mirada Que tengo en mi corazón lo que soñaba Sus besos son toda ilusión que deseo Dicen que el amor es la medicina del dolor Y otra vez lo digo Dueña de él no es su mundo, su sueño cumplió Dicen que el amor es la medicina del dolor Que con mi noara vuelvo a sonreír Que con mi noara vuelvo a sonreír Dueña de mi mundo Que sin mi noara no puedo vivir Dicen que el amor es la medicina del dolor Que toda mi vida es para ti Que con mi noara vuelvo a sonreír Dueña de mi mundo Que con mi noara vuelvo a sonreír Que con mi noara no puedo vivir Dicen que el amor es la medicina del dolor Dueña de mi mundo Dueña de mi mundo Dicen que el amor Que toda mi vida es para ti Dueña de mi mundo Gracias.